Música Durante la realización de este diálogo regional que tenemos el gusto por primera vez de hospedarlo aquí en el Ecuador compartiremos experiencias, conocimientos adquiridos en el proceso de planificación e implementación de los NDCIS y discutiremos sobre los grandes retos e implicaciones de enfrentar evaluaremos opciones de respuesta efectiva frente a los impactos del cambio climático Uno de los resultados que podemos sacar de este evento es una integración latinoamericana para primero defender esa huella ecológica baja que tenemos en América Latina todavía pero sobre todo para asegurar que los países que realmente emiten no descarguen sus responsabilidades de reducir las emisiones en los países que menos emiten Pese a que somos poco emisores, somos ejemplos Muchos de nuestros países han sido ejemplos en mitigación de emisiones y vamos a ser ejemplos en la aplicación de nuestros NDCIS sin por ello renunciar a nuestro derecho al desarrollo y a nuestro derecho a resolver los problemas sociales y económicos de pobreza y exclusión que todavía tenemos en nuestros países Quiero invitarles también a que en el proceso de elaboración de sus respectivos NDCIS como lo vamos a hacer aquí en el Ecuador integremos a la sociedad civil Creo que no solo a las ONGs sino también a los movimientos sociales a los pueblos indígenas que siempre están pendientes de qué es lo que van a hacer los estados con respecto al cambio climático porque al fin y al cabo al menos por ejemplo en la Amazonía la mitad de la Amazonía de la cuenca amazónica en su conjunto es territorio indígena